novena en honor a santa rosa de lima octavo día rosa enamorada de la naturaleza por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración inicial o santa rosa de lima tú que escribiste libros de vida espiritual y divulgaste el amor a la oración haz que oremos sinceramente y con más frecuencia bendícenos y guíanos para que seamos fecundos en el servicio de la dedicación y amor al prójimo y encamínanos hacia el cielo donde cantemos contigo eternamente la gloria de jesucristo redentor amén lectura bíblica del octavo día porque del señor es la tierra y todo lo que hay en ella corintios 10 26 santa rosa alabó a dios padre presente en la belleza y la perfección de todo lo creado y contempló a la naturaleza como un verdadero santuario que debía ser amado y protegido la santa tenía una sensibilidad artística exquisita podía ver la belleza de las cosas creadas por dios en su jardín cultivó plantas y flores se entusiasmaba al contemplarlas entendía su lenguaje y para qué habían sido creadas vio el amor de dios allí el aroma de las flores inundó a santa rosa en contemplación y éxtasis celestiales ella misma era una flor plantada en el jardín de la iglesia para su construcción la compasión y empatía de santa rosa se extendió también a otros seres de la creación hablaba con los animales hacía amistad con ellos y los respetaba era escuchada por el reino vegetal a todos ordenaba que alaben a dios pedir la gracia que se desea alcanzar de santa rosa de lima en esta novena padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final gloriosa santa rosa de lima tú que supiste lo que es amar a jesús con un corazón tan fino y generoso enséñanos tus grandes virtudes para que siguiendo tu ejemplo podamos gozar de tu protección en la tierra y de tu compañía en el cielo amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén rosa de lima rosa de américa rosa de cielo rosa de dios tras el aroma de tus virtudes contigo iremos de Cristo en itscus Gracias por ver el video